Lanzamos este tipo de alertas que son para el cuidado, en este caso de los aumentos de las temperaturas, para los dos extremos de la vida, tanto para la parte pediátrica, sería para los niños, para nuestros adultos mayores que son nuestros abuelos. En este caso las recomendaciones que son básicas son la hidratación, después también agregar por el tema de las actividades de los horarios. También sabemos que hay horarios que se recomienda que de las 11 y media de la mañana a las 3 de la tarde tratemos de no estar expuestos al sol. Esto ya es para todos, esto no divide el grupo etario. El tema del ejercicio físico, también, ver los horarios. Si vos vas a ir a un gimnasio y te vas a encerrar con aire acondicionado, una cosa, ahora si vas a ir a correr el campo de la gloria, no lo hagas a las 2 y media de la tarde con una remera negra. O sea, tener el extremo de cuidado tanto de la coloración de la ropa como la protección solar y la hidratación.